Salló el Chantrae, Salló el Chantrae, nos van a fumigar Salló el Chantrae, Salló el Chantrae, nos van a envenenar Mira esta tarde y doy escucha, la fuerza está en la lucha Levanta la cabeza, no tengas pereza, levanta la cabeza, no tengas pereza No, ya manjeo ingeniería, dos fumigas noche y día Luis el Rey se los dos descubrió, perseguido y encerrado, torturado, aniquilado Salló el Chantrae, Salló el Chantrae, nos van a fumigar Salló el Chantrae, Salló el Chantrae, nos van a envenenar Fábrica, Cretwaster y Electronites, cuarzo, aluminio y resina Resiste y lucha, verás como alucina Resiste y lucha, verás como alucina No somos manchos borreos, no tenemos miedo Escapamos de su control mental y creamos otra realidad Salló el Chantrae, Salló el Chantrae, nos van a fumigar Salló el Chantrae, Salló el Chantrae, nos van a envenenar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!